¿Qué tal mis amiguitos? Ahora vamos a trabajar la centena, es decir, cien. Vamos a ver bien claramente qué es la centena. La centena es... Una centena es igual a diez decenas y diez decenas es igual a cien unidades, es decir, una C es igual a diez D y es igual a cien U. ¡Oh! Mira, ahora te explico. Una centena se representa de varias formas. Por ejemplo, sacas tu base diez y vamos a ver que el tablerito de color verde es cien, es decir, cien unidades. Mira, observa esta imagen. Tenemos cien unidades que están representadas por cuadraditos de color celeste, cien unidades. Esas cien unidades es lo mismo o es igual a diez decenas. Mira, son diez barritas de diez unidades cada una. Y una centena va a ser igual también a diez decenas va a ser igual a una centena. Mira que es un solo tablerito ya, un solo tablerito listo. Ahora, esto lo trasladamos al tablerito posicional. El tablero posicional tiene tres colores definidos para estos. El verde es la centena, el rojo es la decena y la unidad es de color azul, como ya lo sabemos con nuestra base diez. Pues bien, entonces cien tendremos que ordenarla de la siguiente manera. Sería una centena, es decir, uno debajo de C. ¿Cuántas decenas tiene cien? Cero. ¿Cuántas unidades tiene cien? Cero. Bien, ahora nos vamos, por ejemplo, a nuestro abaco. Y en el abaco se ubican ya por bolitas, por ejemplo. Tenemos ahí en la centena, que sea de color verde, le ponemos una centena. Porque ahí está, es lo mismo, ve, cien tiene una centena. Uno. Tiene cero decenas, no colocamos nada, y cero unidades. Muy bien, continuamos. Recuerda siempre que la centena es igual a cien unidades. Es tu tablerito de color verde. Y con eso te puedes guiar más rápido para contar. Y esas cien unidades es igual a cien. Una centena. Las centenas son las siguientes. Mira, observa. Comenzamos. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, y novecientos. Ahora te voy a representar el valor posicional de un número. Entonces vamos a comenzar desde el cien hasta el novecientos, es decir, todas las centenas. Entonces, digamos, mira, centena, cien, decena, cuánto vale y la unidad cuánto vale. Entonces, mira, por ejemplo, ahí tenemos. Comenzamos con las unidades que están en color azulito. Tenemos que la unidad solo llega hasta el nueve. Muy bien, la unidad solo llega hasta el nueve. Si ya es diez, sería decena. Muy bien. Entonces, las decenas solo llegan hasta noventa. No llegan a más. Si llegan a noventa y nueve y pasan, ya sería cien. Muy bien. Aquí están las bolitas. Mira, del tablerito posicional, del valor posicional, tenemos acá ahora las centenas. Y sería cien. Y solo es hasta novecientos. Pasado al novecientos, ya entraríamos al millar, a la unidad de millar. Y la próxima clase ya vamos a comenzar con eso. Entonces, quiere decir que vamos a ir avanzando muchísimo más. Muy bien, mis niños. Otra vez, recordemos. La unidad solo llega hasta nueve. La decena llega hasta noventa. Y la centena llega hasta novecientos. Muy bien, mis chicos. Ah, pero recuerda que la decena termina en noventa y nueve. Y la centena termina en novecientos noventa y nueve. Genial. Muy bien, mis chicos. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana. Es muy importante que ya empieces a dominar estas cantidades. Besos, abrazos y nos vemos prontito. Y nos vemos.